Las carretas de Rocío Van saliendo de Triana Van saliendo de Triana Las carretas de Rocío Van saliendo de Triana Van saliendo de Triana Y al sol de tamborilero Va la alegre caravana Al sol de tamborilero Va la alegre caravana A pie dejas y cantando, camina de penitencia, camina de penitencia Con su pañalito al cuero, un huitano de leyenda Rosa te ofrece la noche Los luceros son tu nardo Los luceros son tu nardo Rosa te ofrece la noche Los luceros son tu nardo Rosa te ofrece la noche Los luceros son tu nardo Los luceros son tu nardo Y el estándar te que lleva En las profundidades engaño El estándar te que lleva En las profundidades engaño Mira, mira, mira Yo te prometo pastora Llegará tanto a Rocío Llegará tanto a Rocío Pero cuando él no me quita Y el corazón de mí Llegará tanto a Rocío A queítano en Almonte Está llorando Dino Está llorando Dino A queítano en Almonte Está llorando Dino A queítano en Almonte Y está llorando Dino Y a la vida se le caen Dos lágrimas de sus ojos A la vida se le caen Dos lágrimas de sus ojos Dino Dino La brima de sus mejillas Rebalabas en su pelo Rebalabas en su pelo Y está no nos llores más Que tú y yo estar en el cielo Le canta por Sevillana El gitano agradeció El gitano agradeció Le canta por Sevillana El gitano agradeció Le canta por Sevillana Y el gitano agradeció El gitano agradeció Pero la blanca paloma Lleva su brazo a aquel niño Pero la blanca paloma Lleva su brazo a aquel niño No me lo falta contento Ningún rociero muere Ningún rociero muere Ella lo lleva consigo Y al otro mundo se detén Música Capidules no